Tenemos que cambiar para hablar de lo ocurrido en nuestro país el año 2019 porque después de haberse presentado el informe de la Universidad de Salamanca de España ya son siete los informes internacionales que contradicen a la organización de estados americanos. Medios de alcance mundial como Washington Post, la New York Times, el país junto a la prestigiosa Universidad Massachusetts o instancias como la Fundación Carolina del Gobierno de España, el Centro de Investigación en Economía y Política, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, demostraron desde 2019 que el relato de fraude electoral en Bolivia solo fue una excusa para la toma del poder. Por parte de quienes a través de la convulsión social, de quienes a través de la desestabilización, de quienes a través de la instalación del odio, de la división entre bolivianas y bolivianos, de quienes a través de golpes de Estado, de rupturas constitucionales, buscan conseguir lo que no logran a través de las urnas. El afamado periódico estadounidense Washington Post escribió su investigación bajo el título Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar un fraude, aseguraron basados en investigaciones. Fundado en un estudio de investigadores independientes que analizó los resultados de las elecciones de 2019 anuladas en Bolivia, el diario estadounidense New York Times en su nota el 9 de junio de 2020 tituló una elección amarga, acusaciones de fraude y ahora una reconsideración, donde apunta a la Organización de Estados Americanos por muchas deficiencias en su informe, al que ven como el causante de la salida del poder del primer presidente indígena de Bolivia. En el caso del informe del Massachusetts, replicado por el diario El País de España, señala que un estudio de especialistas del MED no encuentra evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia. Hachan el informe de la OEA de profundamente defectuoso y consideran que es muy probable que Evo Morales haya superado el margen de 10 puntos porcentuales para ganar en primera vuelta. Por su parte, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica manifiesta que, aun en el supuesto que admitamos todos los argumentos de la OEA, y que efectivamente el presunto fraude detectado en el 4.8% de su muestra, altamente sesgada, pudiera asignarse al 100% a la oposición y extenderse al universo total del 5% de las actas finales del conjunto del escrutinio que no pasaron por el TREP, el resultado del proceso electoral sería del 46.83% para Evo Morales y 36.75% para Carlos Mesa, lo que habría mantenido la diferencia entre ambos del 10.08%, dándole la victoria a Evo Morales en primera vuelta. Por su parte, el Centro de Investigación en Economía y Política desvirtuó las irregularidades presentadas por la OEA como evidencia de una supuesta alteración dolosa del resultado de las elecciones, y concluyó que el informe del organismo internacional se basó en análisis estadísticos y muestrales a defectuosos, y con supuestos incorrectos. Una misión de observación profundamente problemática, cuya conducta deshonesta, parcial y poco profesional, causó graves daños a la democracia del país, destacó el organismo. La Fundación Carolina se creó por acuerdos del Consejo de Ministros Españoles el 22 de septiembre del 2000, y en sus conclusiones se refieren que la credibilidad de la actuación de la OEA en las elecciones de 2019 se vio comprometida por la combinación de varios factores. El 27 de julio último se presentó la pericia en el área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público de Bolivia al Grupo de Investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, que demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral. Dicho estudio se realizó en torno a la investigación sobre presuntas irregularidades dentro del caso denominado fraude electoral. Por un lado, el sobreseguimiento de todos los ex vocales electorales, departamentales y nacionales que fueron acusados de varios delitos vinculados a la existencia de un supuesto fraude monumental que hasta el día de hoy no ha sido demostrado. Era candidato, en la siguiente elección también he sido candidato y ahora estamos presidiendo la Cámara de Diputados. Por lo tanto, para nosotros está totalmente claro que no hubo fraude. Basados en todos los informes y evidencias, la oposición insiste en el argumento de un presunto fraude, mientras que el Movimiento al Socialismo pide el cierre definitivo del caso. Hemos adjuntado pruebas que han sido descartadas por la Fiscalía General del Estado, es decir, la Fiscalía del Movimiento al Socialismo. Hoy pensar que la Fiscalía, el Ministerio Público o los jueces del país van a actuar de manera imparcial, de manera prueba e independiente, es perder el tiempo. De la imposición innecesaria de esta narrativa o versión de fraude, lamentablemente tiene que haber responsabilidades y cesarse el caso para que nuestro país definitivamente se encamine, sin duda, hacia una pacificación de manera, pero muy responsable, entre todos los bolivianos y bolivianas.